M, Florida, Florida me encanta, es un sitio bastante bonito, es un colo de cocodrilo, por lo demás. Sí, sí, se ha pensado en un momento. Lo tengo a las cosas bonitas que tiene, Florida. Mira, yo siempre he dicho que Estados Unidos es un lugar precioso porque tiene un montón de sitios diferentes. Tiene montaña, tiene valles, tiene bosque, tiene tundra, tiene espantanos, tiene de todo, y eso es una cosa bastante bonita. El Jan, Tic Tac y los ciclos. Els, M, mira. Viajarás a Florida este fin de semana. Jan, sentimientos por ti, Tic Tac, tiempo y ciclos. Bastante tiempo contigo. Pues Els, M, yo veo que sí viajará este fin de semana. Este fin de semana no sé, porque aquí el Tic Tac me dice que quizás tiene que pasar un poquito más de tiempo. Pero viajar a Florida sí va a viajar. Este fin de semana no sé, pero viajará. ¿Ok? Arma y Luna, muchas gracias por los super stickers. Un abrazo enorme. También Anabel, muchas gracias por los super stickers. Muchas, muchas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. Un abrazo enorme. Cualquier cosita nos diséis, ¿vale? Nos dicen. Yadel, S, Z. Orgulloso en casa, pero su alcoholismo sigue causando problemas. Ay, mi madre, Yabel. Ayuda, reina, nos ha ido muy mal. Mi esposo y yo nos dedicamos a las ventas. Pues si os dedicáis a las ventas y él sigue bebiendo, es normal que las cosas sigan mal, Yadel. A ver si él cambia de una puta vez. No, no es que las cosas vayan mal y encima las más que con un vicio. Es que las cosas van mal por el vicio que tiene él. Porque si ya él ni siquiera te puede ayudar por eso de ser un alcohólico, pues, chicos, es normal que las cosas vayan así regulares. Vale, ahora tú no te preocupes ya de ese Z, que vamos a hacerte muchos trabajitos para que él... Mira, es que ya me da igual si se tira por las escaleras o cualquier cosa. Pero que se dé cuenta de lo maldita vez que lo que está haciendo, le está dando daño a él. Que va a acabar con el hígado de los riñones hechos papillas. Y te está haciendo daño a ti también, chica. Respira. Yo espero que él se dé cuenta. Porque a mí me da pena esta gente, porque yo siempre digo, la opción siempre válida con los alcohólicos es dejarlos atrás. Pero es que a mí me da pena, me da pena dejar a esa gente atrás. Porque por un lado es su culpa, por supuesto, pero por otro lado no. Pero lo vuelvo a repetir, me da pena que a nadie nunca se lo debo abandonar. Y menos con un vicio, que vete tú a saber a dónde pueden llegar con eso. Pero si es verdad, Yadel, que tú tampoco tienes que sufrir lo que por culpa suya está sufriendo él. Aquí de todos modos, Yadel, me sale la respiración. Viene una muy pronta tranquilidad. La isla del tesoro. En ese negocio veo, en las ventas, veo ahí un impulso muy bueno, Yadel. Y también está el decir la verdad. Tú te tienes que sincerar con él, ¿ok? Yo no sé si él te va a escuchar o cómo se va a mostrar. Pero tú tienes que ser sincero con él y decirle las cosas tal cual y tú las sientes. ¿Ok? Y él tiene que hacer un esfuerzo para quitarse de eso del alcohol, coño. Que da igual, además, coño, que existe la cerveza sin alcohol. Es que, miren, me puse a hablar de esto el otro día con gente. Hay gente alcohólica, ¿vale? Que por el alcohol, pues, están ahí metidas de lleno a beber todo el rato. ¿Vale? Pero, ¿por qué esta gente, por lo menos, no te digo yo que dejen de beber de un día, pero por qué no probar la cerveza sin alcohol o lo que tomen sin alcohol? Es que, de todas las bebidas alcohólicas, existe una versión que es sin alcohol. Y no es algo caro. No es algo que encuentres ahí en el Amazonas. De hecho, es algo que se vende en todos lados, la cerveza sin alcohol. Y me sabe, por lo menos a mí, por ejemplo, me sabe igual. Y lo mejor es que no tiene alcohol. Entonces, ¿me explicas tú cómo una persona necesita alcohol? Es que, no sé, no sé, no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo, a mí me da dos vasos. Uno con cerveza y otro con cerveza sin alcohol. Y me saben igual. Me saben igual. Me sabe incluso mejor la que no tiene alcohol. Fíjate lo que te digo. María Gregoriana, súper sticker. Muchas gracias, María Gregoriana, por el súper sticker. Muchas, muchas gracias. Cualquier cosita nos avisa. Un abrazo enorme, María Gregoriana. Un abrazo. Janeth Reading. Janeth Reading dice, Hola, buenas noches. ¿Qué ves para mí en el amor? Vale. Ahí me deja las fechas. Muy bien. Janeth, en el amor. Pues, en el amor, aquí veo. Los ciclos. La perseverancia. En la relación. El tiempo. Que puede que las cosas mejoren, pero a un ritmo un poco lento. Y el corazón fiel. Una cosa que en el amor siempre es algo precioso. Una persona que es fiel a ti desde el primer momento. Algo muy bonito. Andrea Amador Ahmad. Ahmad, perdón, sí. Donación pequeña, pero con amor ya vendrán tiempos mejores. No saben lo que significan para mí. Los llevo en el corazón siempre. Gracias por tanto. Andrea Amador Ahmad. Van, primero, muchas, muchas gracias por esa donación que para nosotros es una cosa enorme. Y, obviamente, nosotros sabemos que lo haces con mucho amor, ¿vale? Andrea, muchas, muchas gracias. Y como tú dices ahí, todo a su tiempo vendrá poquito a poco. Vendrán, vendrán poquito a poco tiempos mejores. Y en eso, Andrea, tienes mucha razón, ¿eh? Tienes mucha, mucha razón. Luz G, muchas gracias a ti también por los super stickers. Muchas gracias, Luz G. Un abrazo enorme. Rubí Martínez. Hola, preciosos. El 26 es mi cumpleaños y quisiera saber si... Al 26, Luis, dentro de seis días. Y quisiera saber si Luis Enrique, de tal fecha, me va a felicitar o lo tiene en mente. Hombre, que venga también, digo yo. Pero yo creo que si es una persona educada, lo haría por lo menos por cortesía, ¿vale? Algo es algo. A ver, Rubí Martínez. La regeneración, poco a poco irá la relación a mejor. El pensador, él siempre está pensando en ti y reflexionando sobre qué es lo que debía hacer. Y la bendición, la suerte. Rubí Martínez. No veo ninguna cosa para que él no tenga que saludarte. O sea, él, él va a felicitarte. ¿Vale, Rubí Martínez? No veo por qué no. Y si no lo haces, es por qué es tonto. Pero vamos, no tiene ninguna... No tiene ninguna excusa para no saludarte. Mi chula Mendoza. ¿Podré pasar mi examen de la cuidadanía? Cuidadanía. Soy capricornio. Supongo que es ciudadanía, no cuidadanía. Pero bueno, igualmente, vamos a ver. Sí, gracias. Bueno, pues yo como siempre digo, los exámenes, chicos, aunque yo saque algo buenísimo, como se me relajen, os tiro de los pelos. No se relajen, ¿vale? No se relajen. Con los exámenes, miren. Uno sabe perfectamente cuándo va a aprobar y cuándo no, cuando se presenta el examen y se pone nervioso o ya sabe lo que tiene que contestar. ¿Vale? Así que, mi chula Mendoza, ponte las pilas, porque si tienes dudas ya, cuando te dan la hoja, es que tan preparadas nos ha estado. Mira, los pilares, lo que te digo, chula Mendoza, ponte las pilas porque es algo importantísimo. ¿Por qué? Tienes que preguntarte mucho, preguntarte, bueno, ahora tienes que estudiar, no tienes que pararte mucho a pensar, pero... El por qué te va a servir de inspiración, por así decirlo, para que los momentos difíciles de ese estudio, pues, tú sepas por qué lo haces, ¿ok? Aparte porque es algo muy importante con los pilares, ¿ok? También porque es algo que te va a ayudar en tu vida y mucho además. También sale el mensaje en una botella. Si tienes dudas, cualquier cosa, comunícate con tu profesor o profesora, ¿vale? Muy importante. Y una cosa que muchas pocas personas hacen es lo de comunicarse con un profesor cuando tiene dudas en los exámenes. No es que te vayan a rechazar la ayuda. De hecho, todo lo contrario. Si es un cabrón o cabrón o cabrón, pues entonces no. Pero normalmente tú si tienes alguna duda sobre, yo que sé, algún temario, cualquier cosita, le preguntas y ya está, ¿vale? Que es el que te va a evaluar. Eso es lo primero. Betsy Gregoriana. Betsy Gregoriana dice, ¿cómo me irás en el amor? ¿Regresará mi ex? Vamos a ver en el amor Betsy Gregoriana. La historia interminable. Bueno, quizás se tarde un poco. Dar y recibir es alguien que valora bastante los detalles. Y la encrucijada. A veces llegarán dudas. Por lo tanto, Betsy Gregoriana en el amor. Te veo bien por ahora. Puede que tarde, pero te veo bien. Y en regreso, pues lo mismo Betsy. Veo que las cosas vienen bien, pero con la encrucijada y la historia interminable, esto se puede alargar un buen rato. ¿Ok, Betsy? Se puede alargar un buen rato. Shirley S. Shirley S. Dice, soy acuario. ¿Cuándo se comunica? Nate. Nate, será. Nate de Pisces. Vamos a ver. Shirley. El ya, los sentimientos, esa comunicación tiene que ser prontito. La serendipia, la suerte. Uh. Y también, no es para ti. Bueno, puede que la relación con este tal Nate cueste un poquito. ¿Vale? Pero no significa que no vayáis a estar juntos. Simplemente que va a costar y ya está. No pasa nada, Shirley. No pasa nada. Laura Díaz. Donación, los quiero. Gracias por todo. Por estar ahí siempre con los consejos y rituales tan buenos. Laura, muchas gracias a ti por esas palabritas tan bonitas y por esa donación. Te agradecemos de todo corazón. Y me alegro un montón que con nosotros te haya ido las cosas bastante bien. ¿Ok? Y también me alegro que lo digas por aquí para que vea la gente que, oye, a veces lo único que se necesita es un poquito de paciencia. ¿Vale, Laura Díaz? Muchas, muchas gracias. Y espero que todo te vaya mejor. Patricia Beatriz Gregoriana. Hola a todos. Hola a todos, perdón. Y bendiciones. Quiero saber si Miguel Castillo sigue con Natalia Rojas y cómo está. Va a volver a mi lado en cuanto, en cuanto, ¿qué? Ah, en cuanto él cumple, a ver, en frente a que me pusiste ahí. Va a volver a mi lado. Coma. Pongan coma, coño. En cuanto el 30 cumpleaños, lo llamo. Pienso en mí. Me quiere, me extraña, autorizo todo, rástalo, estoy mal. Hombre, Patricia, por buena educación siempre está bien llamar. ¿Ok? Porque si no después empiezo a hablar a nuestras espaldas y oye, Patricia, por una llamadita no pasa nada. ¿Vale? Es mejor que se haga las cosas tranquilamente. Vamos a ver. Patricia, no te rindas. Ahí tienes la oportunidad muy, muy cerca. El destino y también sale la flexibilidad. El destino, algo que se te va a dar porque es así. Y la flexibilidad, la relación adaptable. La relación que poco a poco, pues, se irá adaptando a ti y también a él. ¿Ok? Yo ya he hablado de esto. La flexibilidad y las relaciones son algo muy, muy importante. Y que construye una base, una base de respeto muy importante también. Twin Flame Gemini. ¿Qué hay entre Eddie Díaz de Leo y Tiffany Sikcha? Sikcha, Sikcha, nombre más extraño y bonito. Twin Flame, vamos a ver. Twin Flame Gemini. Mira, hacia el mar, la paz y a lo más gemelas. Con Tiffany. El yo veo que sea... Arriesgado mucho. Que va a venir la paz y también las almas gemelas. A ver, Twin Flame. Yo te lo voy a decir así. No veo que... No veo que le vayan a ir mal. No veo que le vaya a ir mal la cosa. Ahora, también te digo, Twin Flame Gemini, que eso es siempre el principio de las relaciones. No sé lo que pasará dentro de tres meses con ellos. Pero ya te puedo decir que la situación puede cambiar completamente. Tú por eso, Twin Flame Gemini, no te entristezcas. ¿Vale? No te entristezcas por eso. Yo te digo que las cosas pueden cambiar muy, muy pronto. Ivonne Ruiz. Ivonne Ruiz. Ruiz, perdón. Ivonne Ruiz. Mis brujitos bellos. ¿Es una buena opción el instituto al que entrará mi hija para cursar su bachillerato? ¿Cómo le irá a los tres años? Son tres años de bachillerato ahí. Qué raro. Gracias, nos amo. Ivonne Ruiz. Lo de los institutos... Bueno, es verdad. Mira, yo he estado... Y esto lo digo porque hay mucho... Hay mucho poco respeto entre las escuelas y los institutos públicos. Pero yo os voy a decir una cosa. Yo he estudiado en instituciones públicas y a mí me han tratado bien. Me han educado bien. Y... No sé. Yo me considero una persona... No me considero ahí Einstein, pero me considero una persona bastante bien educada. Que no solo por lo que sepas o lo que no sepas, sino porque... Funcionas bien con la sociedad, ¿vale? O sea, no... No es que solo te eduquen para saber esto o saber lo otro. Pero no, es que te educan para estar en sociedad. Y eso me parece bien. Y yo a lo largo de mi vida he visto mucha discriminación con las escuelas públicas y demás. Y no debería ser así. De hecho, conozco escuelas privadas que... Ahí están los profesores trabajando porque les pagan y ya está. Y no se preocupan por nada, ¿eh? Así que mucho cuidado. Que no todo el mundo es un santo. Y también digo que no todas las escuelas públicas son buenas. También habrá malas. Y es normal que se mire a un instituto a ver si es bueno o malo. Porque tendrá unos profesores buenos, otros malos. Siempre se... Siempre se tiene que evaluar esas cosas. En todo caso, Ivonne, vamos a ver... Y son tres años de bachillerato allí. No, no sabía. Porque yo en su tiempo hice dos. Primero y segundo. Una mala amiga, arriesgate y la cara amable de la vida. Muy bien. Muy bien. Ivonne Ruiz. Mira. Una mala amiga. Ella va a tener mucha ayuda por parte de profesores y amigos también que haga ahí para estudiar mejor. Eso siempre está, Ivonne, muy muy bien. Sale también la cara de arriesgate. Que ella no tenga miedo a estas cosas nuevas del nuevo instituto. Y también sale la cara amable de la vida. En total, esos tres añitos que estará, lo pasará bastante bien y le irá bastante bien. Ahora, yo esto te lo digo. Ella ahora lo que tiene que hacer es esforzarse para tenerlo. La oportunidad la tiene. Siempre la va a tener. Pero se tiene que esforzar para que le vaya bien la cosa. ¿Vale? Jesús Herrera. Regresaré con mi ex este año. Utilizo todo. Jesús Herrera. Vamos a ver... Regresarás con tu ex este año. Vamos a ver... Como en casa, en ninguna parte... El Jan... Bueno, ya por esta carta sabemos que es un cómodo. El Jan, que te dice sentimientos por ti. Y la carta de no es para ti siempre... Siempre indica que es una persona muy difícil de coger. A veces. Muy difícil de entender. Pero oye, Jesús Herrera, no significa que vaya a costar. Simplemente que, bueno... Es un poquito difícil de coger. Hola, Carmen R. Brujito. Brujita. José de Escorpio va a dejar de hablar con la culebra y estará conmigo. Autorizo todo. Muy bien. Vamos a ver cómo está esto. Si va a dejar de hablar con la culebra. Sí, mira. Aquí, aquí veo que aquí hay una... Va a ver con un acercamiento. Aquí veo. Hay noticias buenas. Hay una separación, o sea, que va a separarse de la culebra. Y la veo con usted aquí, Carmen. Aquí sale el noviazgo. Le veo con usted y le veo feliz. Sí, sí va a dejar de hablar con la culebra y estará bien contigo. Pero muy bien, además. Dulce Landa M. Donación poco, pero confíe en usted y sí que pronto será realidad todas las lecturas de sus cartas. En especial gracias a Santi por darme esperanza en cada lectura. Ante todo para precipitado. Ahí, muy bien. Qué bonito lo que le puso, Santi. Dulce Landa. Manu. Donativo para cigarritos. Ahí, gracias. Arce. Arce. Encuadre 23. Ahí me ha hecho reír. Tene. Hola, don Manu. El papá de mi hija regresa conmigo. Deja la víbora. Me ama. Tipo aproximado. Vamos a mirar a ver cómo está esta víbora. Regresa conmigo. Deja la víbora. Me ama. Bueno, él está pensando en ese regreso. La dejará. La dejará. Yo le veo alejarse. Veo además aquí efectivamente a tu hija y os veo aquí que las cosas va a regresar. Va a regresar. Vamos a darle un empujón TM para que éste regrese cuanto antes mejor. Pero veo regresar. Además, tampoco te voy a decir que va a tardar mucho en dar esa aparición. Porque aquí veo que las cosas van a ir bien. Y vas a estar bien. O sea que este hombre dejará a la víbora. Y el tiempo aproximado también te puedo decir que va a ser, puede ser en cualquier momento de ese paso. Porque yo veo esto que está muy quemado. Y con muchas ganas de moverse. TM. Evelyn Roja. Hola brujito. ¿Qué le pasa a mi quer? Coge M. Viviremos juntos. ¿Qué nos espera a futuro? ¿Me quiere o dejo todo? Cuenta regresiva. Cáncer Capri. Quisiera saber si el papá de mi hijo me pasa la cuota. Bueno, vamos a ver. Uy, qué cartas más raras. Bueno, yo a Tutelco le veo que no está pasando buen rato. Buen rato. Ahora mismo te digo que las cosas, él mismo ve todo muy oscuro. Pero es también víctima, pues, yo lo veo como una persona que está como muy desesperado. Pero es por todo lo que está pasando por su vida. Aquí, aquí, el papá de tu hijo me pasará la cuota. Te va a costar. Te aseguro que te va a costar. Está en plan agarrado. Evelyn Rojas a mí me fastía decir esto. Pero, pero, eh, está la cosa atascada. Voy a ver esa carta. A ver qué veo, qué veo más adelante. Bueno, aquí veo que las cosas se arreglan, pero las cosas van lentas. Mira, aquí, aquí todavía me invito a que para cobrar cualquier dinero va a tardar. Y que para llegarte a la felicidad queda, queda un poco, queda un poco. Yo me gustaría decirte las cosas que salgan, pero, mira, dos veces es difícil que me equivoque en esto. Aquí, aquí, Evelyn, que yo sé que tiene la doñita, le digo que te haga un apretito y que te limpie porque te hace falta, hija mía, un poco de limpieza para salir de esto. Y no pasa nada. Hay que ser positiva. Estefany Angulo. Brujitos, ¿por qué Miguel no se decide a buscarme? Me extraña. ¿Por qué no me busca? Ayúdeme con el precipitado. No se preocupe. Autorízalo. Vamos a mirar, a ver. ¿Qué le pasa? Bueno, mira, yo aquí te veo para encontrar la felicidad que se va llevando ya al final de ese camino. El camino muchas veces es cansado y se nos hace eterno. Pero yo veo que aquí te llega la felicidad y está a punto de llegarte. No se decide en buscarme. Aquí también tengo que decirte que esta persona yo la veo pasando también malo momento. Malo momento no quiere decir no me quiere. No, no quiere decir eso. Sino que en el momento, la misma situación o situación laboral o muchas cosas de esto que están más bien reflejadas, pues yo no le veo que esté pasando buen momento. Y esto le puede atascar. Hay que pensar que con esto te extraña. Yo le veo pensando en ti, pero ya tengo que le veo muy abrumado. Le veo muy abrumado en su situación, sobre todo económica. Y entonces, pues, esto se lo tendrá totalmente tragado. A ver. Sayeme dice, ¿qué cosas de Pamela enamoran a Graviel? Pamela, Rosario. ¿Qué cosas de Pamela? Bueno. Yo tengo que decir lo que veo aquí. Sayeme. Aquí. Bueno. Yo no veo que haya de entrada, es bueno esto, que haya un interés económico. Veo aquí, yo tengo que decir que veo una persona. ¿Qué cosas le enamoran? Pues es que quiere a esta persona. Yo veo aquí la fase esa. Además, le parece una buena mujer. No tengo que decir otra cosa. Yo aquí tengo que decir lo que veo. Muy importante. No está por la plata, si... Como hay otras personas que están por interés, sino que yo veo aquí que va una persona, pues, buena, bien. Y, sobre todo, pues eso, con muy buenas intenciones. Yo es lo que yo veo aquí. Sayeme. Poder interior, dice, me dejó por celoso. Bueno. ¿Volverás? ¿Se arrepiente? Bueno, el celoso. Hola, Gregoría. Hola, buenas noches. Aquí voy a hacer un trabajo. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal las velitas esas? Muy bien. ¿Qué tal lo de las velas? Muy bien. Perfecto. A ver. Sí, a ver. Te dejo por celoso. ¿Volverá? Volverá. Pero mira, además lo veo como preocupado, porque es que los celosos encima... Como es una cosa que le da, él va a volver. Él va a volver porque yo veo a ti que te quiere. Eso de los celos, qué malo es. O del interior. Pero va a volver. Se arrepiente. Se arrepiente. Yo le veo preocupado, o sea, que le veo arrepentido. O sea, que te pedirá perdón. Eric. Hombre Eric. Resulta en tu tiempo. Fer, se pone caliente. Ay, pues, vamos. Vamos. Ya empezamos con la caliente. Pero me deja claro que son amigos. Ahí el otro día erais abuelos. Eras la abuela. Ahora ya es calentito. Y lo próximo enrosco. ¿Qué quiere? ¿Una enamorada? ¿Cómo nos he destinado? ¿Casaremos tiempo, encuentros, deseos? Vale. Que nunca dará bueno. Estoy confundido. ¿Nos vamos a casar? Familia. Vamos a ver. Vamos a ver, Eric. Yo voy a verte. ¿Qué veo? ¿Qué veo aquí? O sea, que ya está calentito. Pues mira qué buena noticia. Mira que te lo dije. Y decías que eras como su abuela. Ya te dije yo, abuelita. Sí, abuelito, dime tú. ¿Qué decía Heidi? Abuelito, dime tú. ¿Qué tal? Vamos a ver a Eric. ¿Qué le veo? ¿Qué le veo? Calentito. Anda, calentito. Las cosas se van viendo poco a poco, ¿vale? Mira, noticia. Después de un largo camino. Y mira, y aquí sale... El matrimonio. Las cosas bonitas. Después de un largo camino hay mensajes, hay movimientos. Claro. Hay cuestiones. Hay que ser positivo. Habrá todo. Habrá todo. Habrá de todo. Hay que mirar las cosas abiertamente. Y como tanto lo ves, que ya se va abriendo, poco. Tampoco te tires a la piscina. No, pero ya él verá que aunque él... Lo resulta. Amigo, 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 mató un frenillo. Sí. Eso no me lo creo ni yo. Él está enamorado de Eric. Aquí, pago. Y aparte de eso, Eric, hay personas que por desgracia, ¿verdad, Manuel? No determinan lo que quieren. Eso siempre les cuesta. Eso siempre les cuesta. Pero bueno... A todo el mundo le... No para estar lo temprano siempre sale. Sale luego. Sale. ¡Hombre! Patricia Aido, ¿cómo ves a Eric? Escorpión. Ascendente Scorpio. Hacia su trabajo y hacia mí. Yo soy Diego. Vamos a ver. ¿Cómo vemos esto? Pues mira, yo te voy a decir una cosa que lo veo bien. Bueno, yo le veo... Mira, hacia su trabajo yo le veo desesperado. Yo no sé qué está pasando en el trabajo, pero hay cosas que le están desesperando. Pero luego sí que veo que las cosas se arreglan. Aquí me sale que va a haber economía buena. Por lo tanto, muchas veces, pues, hay miedo dentro del trabajo. Pero no veo nada malo que no tenga solución, sino que todo se le va a solucionar dentro del trabajo. Aquí lo que yo estoy viendo es que te veo bien con él. Aquí te veo saliendo vía contentada, que me indica el amor es eterno. Aquí te veo aquí también feliz y contenta. O sea que yo veo que van a salir las cosas. Que igual ahora mismo está pasando mal rato con el trabajo. Pues es normal que haga todo el mundo o no tenga trabajo, que también puede ser la cosa. Ahora mismo los trabajos están bastante cuestan, hay que decir la verdad. Pero en todas las partes del mundo, no hay que engañar, es en todos los lados. No hay mana en ningún lado ahora. Alma Gutiérrez. ¿Volverá con Emanuel? Vamos a ver. Así. Bueno. Pues mira, volverá. Volverá. Me imagino Alma Gutiérrez que ya te están haciendo algo. Yo le veo venir. Además, le veo venir y además le veo como que se va a sentir engañado por algo. Fíjate lo que te digo. Como si a él le hubieran engañado en algo. Así que veo a esta persona regresar con usted. Alma Gutiérrez. Además, bien agarraditos y bien enamoraditos. Francisco López. Don Manuel. Mi novio me ama. ¿Cómo ve la relación con mi novio? Vamos a mirar a ver cómo veo un novio. A ver. Bueno. Pues mira, yo veo que las cosas van bien. A tu novio también tengo que decirte que ahí pero hay alguien, que siempre sale alguien, que come la oreja. O sea que habla, habla cosas que no tiene, que le gusta meterse. Son metiches que se meten en relaciones. Pero ve una gran fortuna en su relación con su novio. Por lo tanto, Francisco López no tenga ningún miedo. Le va a salir bien las cosas con su novio. Camila. Hola chula, gracias por tu ayuda. Todo en general. ¿Me caso? Vale. ¿Cómo va a irte todo en general? A ver si te caso. Vamos a mirar a ver. Bueno, pero aquí hay algo que estás esperando y tienes ese regalo. Pues sí, sí, sí te vas a casar. Las cosas, mira. Yo te veo que me va saliendo como de algo, como si hubieras esto un poquitín ahí, que no te irían las cosas del todo bien. Pero veo que estás llegando al final del camino y te van a salir las cosas todo bien. No tienes que tener miedo, Camila. Te van a salir estupendamente. Vas a tener el regalo que será esa boda que usted quiere. Carla Díaz dice, hola, me gustaría saber por qué. ¿Por qué conmigo entre escorpión y yo es tan escasa? Ah, ¿por qué? La comunicación será. Si se supone que lo gustó. Vamos a ver. Si se supone que le gusta ser una persona en la comunicación es escasa, vamos a mirar a ver cuál es el problema aquí. Bueno, yo veo a una persona ocupada, ocupada, pero también te voy a decir una cosa. ¿Esta persona va a ver más comunicación? Sí va a ver más comunicación. Veo aquí además una gran fortuna que va a ir adelante. Y aquí veo esos mensajes y esa comunicación. Veo a una persona que está muy ocupada. Hay personas que muchas veces se absorben en lo que hacen y se olvidan de todo en el mundo. Y más cuando están en... pues eso. Hay personas que... ¿Es una mala costumbre? Sí, es una mala costumbre. Pero, pero, aquí veo que habrá más comunicación y las cosas van a ir mejor. Escúchame, Carla Díaz, ¿eh? Juana Flores. Seguiremos saliendo juntos con Gabriel García y yo. ¿Cómo nos mira la relación? Bendiciones. Vamos a mirar a ver cómo vemos esto. Juana Flores. Bueno, aquí hay un cambio. Veo a una persona también metidita y que siempre se está. Pero, pero veo la relación que va a ir bien. Sale el hombre rico aquí a su lado, contento y feliz. Aquí, aquí siempre se ve o alguien metidito. Aquí ahora sí lo estoy viendo. Pero no se preocupe porque va a venir un cambio muy bueno dentro de su relación. Aquí, las personas falsas que suelen ser amigos. Amigos. A veces son familiares. Son muy negativos. Eso, eso también va a desaparecer porque veo...